Buenos días Gracias a Dios, estamos aquí en Cuyuanja, esto es el terreno de mis padres y aquí Moisés nos ayuda con el trabajo, hemos podido sembrar aquí el maíz y bueno ahí estamos, ya el maíz ya tiene dos apurques y esperando ya que Dios envíe más lluvia porque a esta altura el maíz ya necesita más agua y si no es así estamos pensando ya tener que regar para que ya empiece a engrosar los tallos del maíz y después ya empiece ya a botar la flor y una vez que haya botado la flor ya va a empezar a ya a poner el choclo como decimos. Bueno Moisés, gracias y eso es lo que estamos haciendo, bueno muchas gracias 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 Gracias